Hola como están todos, espero que se encuentren muy bien, yo soy Joss Foster de Foster Studygram y el día de hoy les traigo un nuevo video en el cual les voy a hablar acerca de todo mi material decorativo con el que hago mis apuntes bonitos aquí pues obviamente les voy a estar dando algunos consejitos para hacer sus apuntes con este tipo de papeles y aparte les tengo una sorpresa que es un extra de como realizar cartas tipo penpal entonces vamos a hacer una cartita juntos y espero que les guste muchísimo en serio, ese video va con amor como ya saben Carla Snow hace poco hizo un video mostrando los materiales que ella utiliza para sus apuntes y yo quería enseñarles lo que yo uso para hacerlos porque la verdad la idea me gustó muchísimo al inicio lo que me puse a hacer fue acomodar mi gaveta en donde yo guardo todo mi material porque estaba muy desacomodada como acomodo más o menos la gaveta una o dos veces a la semana no se amontonan tanto el desorden de los papelitos pero casi a la semana se van acumulando unas cositas ahí de basura entonces si la intento acomodar un poquito más seguido para que no se haga tanto desorden los materiales que uso más son los que yo hago, quiere decir que los que intento acomodar un poquito mejor y que se vean más bonitos tales como los con efecto de café, acuarela o splash al inicio de mi cajón lo que yo guardo son cositas que no uso usualmente pero que realmente algún día me pueden servir entonces yo las guardo hasta abajo para pues si algún día hago algún regalo o algo así entonces las guardo y las utilizo después van los papelitos que no uso y ya luego las hojas con café que son como que las cosas más grandes se podría decir ya después guardo como que las cositas un poquito menos grandes y así por los lados para poder tenerlas a la mano fácilmente mayormente no utilizo todos los materiales igual ahí se ve que se echa algunas hojitas pero si guardo todos mis puntitos, todas mis cositas así pequeñitas para poderlas usar después lo que yo en serio uso mucho son las hojas con café me gustan demasiado, a lo mejor algún día hago un video haciéndolas y aunque probablemente no sea tan difícil para ustedes pero son muy bonitas entonces me gustaría que aprendieran a hacerlas y también yo hago con esas hojas tipo post tips para que me puedan servir para alguna cosita que pues casi no uso los post tips pero si me gustan mucho entonces los guardo como en otros videos ya lo había mencionado también utilizo papel craft, pues hace papel, periódico páginas de libro, post tips normales y hojas blancas para mis títulos para guardar los papelitos que son un poco más pequeños o difíciles de encontrar si están hechos pues bola por ahí tirados en el cajón pues yo lo que uso es esta canastita que usaba antes para mi maquillaje pero ahora la uso para los papelitos normalmente los guardo por más grande y más chiquito para que tenga más facilidad de encontrarlos cuando los esté buscando o por prioridad, quiere decir que los guardo por ejemplo si utilizo más el papel craft lo dejo hasta arriba y a la mano para poderlo usar más rápido aquí como pueden ver están todos los papelitos ya acomodados por un lado los más grandes y abajo como que los más estorbosos lo que tengo por aquí también son las washi tips que yo hice en casa y las de estas cositas que utilizo a veces pero normalmente no que es como una tipo cinta o papel para forrar que está muy bonito y así es como guardo yo mis papelitos en el cajón de mi gaveta que la verdad siento que no estorba tanto y se los recomiendo para mi cartita tipo penpal lo que hice fue elegir algunos materiales que iba a estar utilizando tales como hojas blancas, un papel con efecto de café y una cuadrícula y así para poder estar más o menos considerando lo que iba a ser y tener en mente una idea yo tenía unos sobres blancos ahí ya hechos y son los que voy a utilizar están un poco pequeñitos pero realmente no los ocupo para echar tantas cosas entonces estos pues me sirven como siguiente paso lo que yo hice fue estar eligiendo mi gama de colores con la que iba a trabajar en mi cartita y mis sobres los colores que yo elegí fueron una gama de colores verdes, amarillos y cafés que hasta ahorita creo que me ha convencido demasiado de que sea una de mis gamas favoritas de colores y en realidad es muy bonita la combinación como la persona que es dueña de la carta la que le iba a regalar está empezando con esto de los apuntes de decorar, de hacer lettering y todo esto pues yo decidí echarle unas cositas a la carta que eran como post tips, papel decorado que yo fui haciendo, algunas imágenes y cositas pues que realmente yo utilizo para decorar me gustó la idea y empecé a echarle ahí como que esas cositas posteriormente me puse a escribir los títulos y una ala que iba a estar en la cartita que realmente los colores me dejaron impresionada porque las combinaciones eran muy buenas y me gustaron muchísimo después de haber delineado y haber puesto brillos a cada una de las palabras me puse a recortarlas para poder pegarlas en los sobres y también pues para que le diera un poquito más de realce le di la forma curvada de cada letra y pues así quedaron luego de haberlas recortado empecé a hacer una washi tape casera con una cuadrícula de una hoja entonces lo que hice fue remarcar cada cuadrito con un rotulador negro y una regla ya que había hecho la cuadrícula con el rotulador negro recorté solo un pedacito como si fuera una washi tape de una tigrita y luego hice unos puntitos para decorar para iniciar con la carta lo que hice fue recortar a la mitad una hoja con efecto de café y luego recortar una de mi bullet journal para pegársela encima y que quedara como un margen alrededor y ya después de esto solo quedo decorar con las cositas que habíamos hecho recortado y pegarlas alrededor y a los costados para que quedara más bonita la carta y al final siento que quedó muy bien creo que quedaron las cositas muy bien pegadas muy bien acomodadas y los colores la combinación súper perfecta cuando escribí la carta creo que me enamoré un poquito más porque quedó un poquito mejor y se ve realmente bien me encantó siento que deberían intentarlo ustedes y igual les queda mejor para lograr un efecto de textura en el sobre lo que hice fue rasgar unos papelitos de unas páginas de libro y el otro de efecto con café y ya después pegar el título arriba ya los sobrecitos les fui metiendo los papelitos que había separado anteriormente para poder pues llenarlos con las cositas que les iba poniendo de los apuntes y tomé dos ganchitos que tenía por ahí se los puse y como la cartita no iba a ir justamente dentro del sobre se la puse por detrás después de haber hecho esta cartita ya le he puesto todas las cositas que ya mencioné como papelitos post tips papelitos con efecto acuarela splash y cosas que ya había hecho anteriormente decidí hacer otro sobre con otras cositas como meterle ganchitos clips cositas pequeñas y otra cartita más pequeña que si pudiera ir adentro para la otra carta lo que decidí fue ponerle una bolsa de plástico transparente en la parte de abajo para poder ponerle unas florecitas que se me habían caído y se habían roto y ya quedó ahí adentro y se ve muy bonito como se puede ver yo a este sobrecito le metí unos clips unos ganchitos y algunas piñitas que pues yo había cortado en un viaje que hice y son importantes para mí de alguna u otra forma y una cartita que hice en el mismo papel de café para terminar lo único que hice fue agarrar los últimos clips que quedaron meterlos al sobrecito y agarrar unos que eran como amarillitos y ponerlos para cerrarlos en la parte de arriba en general me gustaron mucho como quedaron la verdad siento que se ven demasiado bonitas y que tienen un realce demasiado perfecto o sea no sé cómo explicarlo pero me gustaron mucho y eso fue todo por el video de hoy realmente espero que les haya gustado muchísimo este fue el resultado final me encantaron las cartas me encantaron los sobres y sobre todo los títulos creo que quedaron muy bonitos los nombres las palabras como quieran llamarle suscríbanse denle like al video y compartanlo con sus amigos muchas gracias por ver nos vemos en el próximo video bye bye chau